¿Sabías que Brasil planeó invadir a Uruguay en 1971? Su plan era el siguiente. El plan se desarrollaría desde Porto Alegre y con una anterior expansión de la región uruguaya, el comandante brasileño Breno Borges Fortes daría la orden para que el ejército que ya estaba preparado cruzara la frontera que tienen con Uruguay, y mientras entraran en el país, su objetivo era que en el hipotético caso de que Libre Serenio ganara las elecciones, invadirían y controlarían a su país vecino, llevando a cabo distintos ataques tipo relámpagos en que atacarían constantemente a lo largo del país para dejarlo sin poder defenderse, debilitándose con el paso del tiempo y haciendo que se queden sin resistencia alguna. Al momento de tomar el país sucederían diferentes escenarios sobre qué hacer con Uruguay, y uno de los primeros sería que al momento de tomar el país ésta no tendría ningún tipo de poder político pues estaría totalmente controlada, y por ende colocarían al expresidente Jorge Pacheco para que ocupe el puesto de gobernante. Aunque estos escenarios pudieran suceder, también pudo ocurrir que al tener bajo su control al Brasil, éste terminara regresando a Uruguay, y al no tener ninguna resistencia se convirtiera en un estado más.